Tanta soledad, tanta alegría, tanta alegría, tanto no poder hablar, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humillan, pero en tu piecita de nada, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tanta nuestra vida que suena, tanta nuestra vida, como en la ropa, la lenta, la esta, como en la calicia, como en la ropa, la vida, esa musiquita. Aplausos En la cara gris del espejo de la bailarina, Su bolsor de la niña bailando, su bolsor de la niña, desde que le recuerdo, se la abraza esa melodía, llena de tambien de embolsores, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita, tan arrastradita, como en la ropa, la lenta, como en la calicia, como en la calicia, como en la calicia, como en la ropa, la vida, esa musiquita, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como en la calicia, como en la calicia, como en la calicia, como en la calicia, esa musiquita. Un aplauso para Adriana por favor